Bueno ya hemos vuelto mis queridos suscriptores y en esta ocasión vamos a comer algo en el caldero chorreante Aquí les dejo una muestra de algunos platillos que venden en el caldero chorreante Muy bien acabo de pedir algo, no estoy seguro de como se llama muchachos, creo que le pondré la imagen de la cosa que pedí porque tuve que mostrarle la imagen a la chica para que supiera exactamente lo que ordené Me costó 12.99 con la taxa son 13 y algo Ahorita me lo van a traer y se los voy a mostrar y les daré mi opinión Bueno nos vemos en unos minutos Muy bien mis queridos suscriptores, miren ya me trajeron mi platillo y la maldita cámara ya funciona bien Este miren lo que logro reconocer es que miren esto es zanahorias, brócoli, creo que estos son papas Esto es como que salchicha cubierta con no sé qué, esto es como que cebolla asada pero muy muy rallada Aquí hay puré de tomate, puré de tomate, puré de papas, aquí hay un tomate asado y unos guisantes o dependiendo de como los llaman en cada nación Bueno vamos a probar acá, primero esto Tan buenos, tan muy dulces Vamos a ver el brócoli, miren Está un poco frío pero con el aderezo está bueno A ver creo que esta es una papa chiquita No es papa, no logro identificar que es pero también está bueno A eso tengo demasiada hambre Esto es puré de papa Está muy bueno el puré de papa Ahora un poco de la cebolla asada No también está muy bien como que la condimentaron con otras cosas Ahora un poco de la enorme papa La verdad creo que unas papas como que ejotes o algo así Aquí quisiera corregir una cosa, yo quise decir que este gran vegetal era un chayote, no un ejote Ese no estuvo tan bueno pero no es desagradable A ver un poco de tomate Está muy jugoso Está muy jugoso Se me hace raro que este platillo no tenga No tenga Bebida incluida Me lo voy a tener que pasar así Y ahorita a ver como me las ingenio para Comerme la calchicha Porque miren no tengo cuchillo Se me hace raro Aquí hay Este Algunos cubiertos Miren esos que estén ahí Y tiene cuchara y tenedor Pero no veo el cuchillo Olvídenlo Ya lo encontré Miren aquí está Ahorita voy a cortarla Y les voy a dar Este La descripción Miren aquí está ya el pedazo Miren como que Yo identifico creo que es salchicha de pavo o algo así Vamos a ver a que sabe Es indescriptible Está exquisito Ah en serio Me gustaría que estuvieran aquí mis queridos suscriptores Esta comida está muy buena No sé si realmente sea inglesa Solo sé que Está riquísima Bueno ahora con su permiso Yo voy a terminar de comer Porque estuve Mucho rato haciendo fila En el de Gringotts No Esto sí Algunas filas son demasiado largas Pero vale la pena Bueno Nos vemos Y bon appetit O buen provecho Bueno luego de haber comido algo Que jamás había comido en mi vida Eso es donde venía a ver Que hay aquí en la legendaria Tienda de sortilegios Miren nada más A quien tenemos A quien tenemos ahí Quien pueda decirme lo que dijo Les estaré eternamente agradecido Miren aquí vemos algunas de las bromas Que podemos ver en algunas de las series Como por ejemplo estos Si me lo recuerdo Son unos instrumentos Que usó este Harry Para poder entrar en el ministerio Usando la poción multicooks Veamos que otras cosas Podemos reconocer Barajas Miren esta es la oreja Que usaron Freddy y George Weedley Para espiar A las A los miembros De la orden del Fenix En el número 12 De Game of Play Si de hecho Este es funcional Como dato curioso Fueron Freddy y George Quienes inventaron este aparato Bueno miren En esta zona También hay dulces Esta es otra parte De la tienda De sortilegios Weedley Y miren Aquí tenemos Moscas De café con leche Otro tipo de Renas de chocolate Y las tradicionales Entre otro tipo de cosas Espero poder encontrar La poción de mortentia Solo por curiosidad No creen que la voy a usar Con nadie No No Claro que no Muy bien Aquí vemos Otro estante Con muchos más dulces Allá vemos Calderos de chocolate Entre muchos otros más Aquí vemos Algunas cosas frías Es como que repostería Miren aquí vemos Pie de calabaza Parcel de calabaza Sombreros de chocolate De oruja Como que pequeños postres Manzanas Diferentes manzanas Ah miren esta morada Miren acá vemos Lo que es Más jugo de calabaza Y otro tipo de bebidas Déjenme ver Si la reconozco No la reconozco Si pueden Reconocer dulces Por favor Les agradecería Que lo pusieran En la caja de comentarios Y pusieran El nombre De los dulces Que vean aquí Si desean saber Más detalladamente Que cosas venden En sortilegios Wheatley En la descripción Del video Les dejaré Un link De un video Donde explico Que productos Se comercializan En esa tienda De bromas Si llevo algo Será solamente Moscas de café Con leche Tal vez Una varita De chocolate Y que hay Algunas otras cosas Que me encantaría Llevar Como los calderos De chocolate Mis queridos Suscriptores Miren aquí Está el botín Ahora nos dirigimos Al callejón Nocturne Antes de despedirme Quisiera preguntarles ¿Qué les gustaría Comprar en sortilegios Wheatley Y qué les gustaría Comer en el caldero Chorreante Por favor Contesten En la caja De comentarios También quisiera Mandar saludos A Cecilia Hidalgo Brito Y a su mamá Ruth Brito A quien ama mucho Clara Esperin Belloc Alexander Hernández Miranda Quien nos ve Desde Guerrero BlazeJR Y LuisR Muchas gracias Muchas gracias Por todo su apoyo Amigos Y sigamos juntos Explorando la fantasía Hasta el final De nuestros días Si este video Fue de tu agrado Te agradecería Que le dieras Me gusta Y lo compartieras Con tus amigos Muchas gracias Dos requisitos Tze Tze Gracias.